Siempre se trata de jugar a tope y siempre buscando la victoria. Es obligación, en ningún término. La obligación, inmediatamente la gente tiene un rechazo. El rival cuenta, muchas circunstancias cuentan y muchas que no están en tus manos. Pero lo principal es que uno esté convencido de las cosas.